Morita, es la perrita que entró junto a Caramelo a Gran Hermano 2022, para divertir y hacerles compañía a los participantes. Marcos Ginocchio se enamoró a primera vista de ella y tras finalizar el reality, el salteño decidió adoptarla y llevarla a Salta, para que disfrute de una nueva vida, en una enorme casa con vegetación y la familia Ginocchio. Desde Instagram, Valentina Ginocchio, hermana de Marcos, compartió una tierna postal de cómo son los días de Morita en Salta. No cabe duda, que se encariñó mucho con la pequeña perrita, ya que siempre muestra vídeos, en donde se puede apreciar el cuidado y el amor que le brindan. Para esta ocasión, Valentina mostró una tarde de merienda acompañada por Morita, en el que se puede apreciar el estilismo super chic de la perrita, luciendo un suéter animal print de color blanco y negro para protegerla del frío. Mientras que la hermana del primo se acerca para darle un beso en la cabecita y le acaricia el cuello, la publicación captó la atención de los seguidores e hicieron eco de sus opiniones en Twitter, enternecidos por la situación y por la gran vida que lleva Morita desde que apareció en el reality, demostrando así que el destino de la perrita también cambió como la de los exjugadores que hoy gozan del éxito. Morita, la mascota de Marcos Ginocchio, tiene un nuevo amigo luego de llegar a saltar hace unos meses atrás cuando terminaba gran hermano. El primo compartió cuando recién llegaba a su casa junto a Morita. Los quiero muchísimo, ya estoy en casa con Morita y disfrutando con mi familia. Los quiero muchísimo, expresó. En un segundo vídeo, Marcos mostró a su primera mascota, un gatito blanco con manchas negras, el cual el flamante ganador contó que es el nuevo amigo de Morita. Ahora que se encuentra lejos de su hermano caramelo, la perrita tendrá compañía para jugar y divertirse. D.M. ¡Suscríbete al canal!